Preguntamos a la boca y nos responden sin cassette. Es el momento de la entrevista. En Diario Gené y Cerrario. 19.33 o 34 ya cambió justo aquí en Demos. Y en Diario Gené y Cerrario tenemos una linda entrevista para rememorar una linda época de un jugador que queremos saber, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es de la vida de alguien que explotó en un momento en el mundo Boca y que después lamentablemente no pudo continuar su carrera ahí, pero hizo carrera dentro del fútbol? Estamos hablando de Adrián Guillermo, el escobillón, como solían decirle, que tuvo un campeonato fantástico en 1998 cuando arrancaba todo lo que fue la época dorada de Boca. Bienvenido. Adrián, Diario Gené y Cerrario, mi nombre es Leandro Ulloa. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Acá estamos. Por suerte bien. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, muchas gracias por este tiempito. Y primero preguntarte lo lógico, ¿no? Lo lógico. ¿Qué te quedó de ese paso por Boca? ¿Cuáles son los recuerdos más lindos? No, y lo lindo es que hice la inferior de chiquito, de los ocho años, hasta que Bianchi un día me dijo venía a entrenar con primera y por suerte pude salir campeón, que es lo más lindo que me pasó en la vida. Y que, ¿cómo fue ese momento, no? Que venga Carlos Bianchi, que tal vez en ese momento no era lo que es hoy para Boca, pero sí era un técnico muy respetado, que había sido un gran jugador de fútbol, un gran delantero, y que ya había sido campeón de todo con Vélez. ¿Cómo fue ese momento donde te encara y te dice que vas a jugar en la primera de Boca? Bueno, yo al principio me puse un poco nervioso, contento, tenía una alegría inmensa. Luché, luché en las inferiores para poder lograr y llegar a jugar en primera. Y por suerte vino Bianchi, un técnico, la verdad, un técnico muy bueno. Y ese día, la verdad, que mi familia se puso muy contenta. Además, se dio una explosión muy rápida, ¿no? Porque te pusiste la camiseta de Boca, fuiste campeón, bien como decís, y la gente, al toque te hiciste notar, ¿no? La gente, también había un peinado también extravagante, que eso ayudó en ese momento. ¿El apodo vino en ese momento? ¿Ya venía de antes? No, el apodo me lo puso el Pepe Gasualdo. Ah, el Pepe. Por un jugador de Estados Unidos. Por Kobe Jones, ¿no? Sí. El estadounidense. Sí, tenía los pelos medio parecidos, los míos. Tenía, sí, sí, sí. ¿Y eso te gustaba o te molestaba un poco el Pepe? No, 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 no. La verdad es que el Pepe es un fenómeno. Hasta el día de hoy hablo con él, todo. La verdad que es una excelente persona y no, no, no me molestaba. Y en ese Boca, ¿no? Que uno hoy lo mira a la distancia y estaba lleno de estrellas. ¿Vos con quién te entendías mejor? Digo, jugaste con nada menos que con un 9, que es el mejor de la historia de Boca. No, la verdad que sí. Con Martín, la verdad que es un fenómeno. Me llevaba bien. No, después con todo el muchacho. La verdad que era un grupo muy bueno, de buenos jugadores, de buenas personas. Pero con el que mejor me llevaba era con Martín. Adrián, ¿cómo te va, Víctor? Hola, bienvenido. ¿Vos sabés que debutaste, te decía Leandro, recién, que debutaste en un momento donde casi todo era nuevo. En Boca sabrán algunos jugadores, pero el nombre de Bianchi era nuevo. Y estaba el equipo a punto de coronarse después de muchos años. Y, como te decía Bill Leandro, explotaste y tuviste la oportunidad de ser partícipe de un centro que terminó en un gol muy importante. Una tarde lluviosa en la que el actual entrenador de Boca Juniors, Guillermo, hizo un tremendo golazo. Pero también recordamos todos ese gol que hizo Palermo faltando nada para que finalice el partido. Le dio los tres puntos a Boca y el centro lo tiraste vos. ¿Cómo fue la semana después de ese encuentro? Sí, la verdad que muy contento. Aparte, casi toda mi familia somos hincha de Boca. Yo soy hincha de Boca y esa semana la verdad que tuve una semana muy feliz y la verdad muy contento por lo que se logró en ese momento. Y, Adrián, ¿te quedaron cuentas pendientes sobre el hecho de haber surgido de inferiores, debutar y ser campeón fue todo lo que aspirabas como futbolista de Boca? No, la verdad que me hubiese gustado que me quedó que no hice goles. En la primera de Boca no hice goles. Lo único que me quedó. Adrián, ¿cómo te va? Te saluda Leandro. ¿Crees que en el Preolímpico, ese Mar de Plata, en el que volviste lesionado, hubo una serie de cuestionamientos entre Boca y la AFA, quedaste en el medio de un tironeo, ¿eso te perjudicó en tu carrera? Hola, te voy a decir algo. Hola, Leandro. La verdad que ahí en el Sudamericano yo volví lesionado y hasta el día de hoy a mí me duele un poco la rodilla. Yo en ese momento era un pibe, la verdad que no sabía lo que era porque si no, no lo hacía. En ese momento me filtraron para poder jugar contra Brasil y yo quería estar, pero no sabía las consecuencias que me iba a dar después. Después de ahí empecé a bajar, a bajar, a bajar y hasta el día de hoy me duele la rodilla. O sea que ese Preolímpico de Mar del Plata te agarra justo en el momento en el cual tenía Boca los titulares jugando con Bielsa en la Copa América, los juveniles en el Preolímpico listos para jugar la Copa Libertadores y justo vos te agarra la lesión, a vos y a Leche la pagra, creo que también volvieron los dos lastimados. Sí, Leche volvió desgarrado y yo el problema en la rodilla. Ese día estábamos para entrenar, Adrián cambiaste para Andrade y ahí hablamos y creo que después vino la discusión entre los médicos de la selección con Bianchi y los médicos de Boca. Adrián, ¿y de qué manera seguís vinculado hoy en día a Boca? Digo, sé que estás jugando en el fútbol senior, ¿esa es tu vínculo con Boca y tu vínculo con el fútbol o tenés algún otro tipo? No, yo estoy jugando con la veterana, ahí con los seniors y aparte estoy jugando en la liga en Bragado, en Boca de Bragado. En Boca de Bragado. Adrián, y después de esta lesión que nunca se supo bien, ¿qué es lo que pasó? Vos empezaste a deambular, si la memoria no es allá, por clubes del ascenso. Ahí es donde vos te diste cuenta que perdiste ese pique que tenías, con el que te sacabas jugadores de encima a gran velocidad, porque hasta se llegó a decir que tuviste problemas de alimentación de chicos, o sea, viste que la prensa es muy dura con los chicos cuando recién arrancan. Sí, sí, la verdad que se dijeron muchas cosas, también se dijeron el día de Adelio, el día de Adelio sacó que me dieron pegar la rodilla, no tengo operaciones. Bueno, muchas cosas se dijeron y anduve por la Jove Tinelli, México, Paraguay, anduve por todos lados, Bolivia. Y Adrián, ¿te hubiese gustado en algún momento tener una segunda oportunidad en Boca? Sí, la verdad que sí, sí, porque me quedó la espina esa que te comenté antes, que no pude hacer un gol. Sí, me quedó eso, sí, me hubiese gustado mucho volver a jugar en Boca. ¿Y alguna vez existió la posibilidad? No, ¿sabés qué? Después de que mi representante se peleó con Macri, no hubo más chance de volver a Boca. Ahí se cerró la puerta de Boca. Ajá. Adrián, acá el amigo Víctor recordaba un gran partido, jugaste grandes partidos en la Bombonera, en una época donde además a Boca le estaba yendo bien y el marco era impresionante. Te digo, ¿qué me podés contar vos, que sos hincha de Boca, que te querías tener el club, de lo que representa la Bombonera para vos y haber jugado ahí? No, la verdad que la Bombonera creo que en esos momentos flotaba mal, la Bombonera ahora se llena también, pero en ese momento fue increíble. Creo que mi mejor partido fue con Independiente en Cancha de Boca y después con Central, en Cancha Central. También hice un buen partido. Un partido con Central parecido al de Talleres de Córdoba, porque Boca lo gana sobre la hora con un cabezazo palomita de Martín. De Martín, centro del Chicho. Sí, 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 pero con Talleres jugué creo que 10 minutos. Acá jugué casi todo el partido con Central. Claro, lo del gol de Talleres es que Villarreal, que después vino a Boca, se resbale y vos justo aprovechás el surco para mandar el centro preciso al primer palo. Sí, aparte con Villita jugué en la selección también, en el sub-20. Estuve con él y lo hablábamos. Justo se había caído de él, agarré la bloco yo y tiré el centro. Junto Martín me picó al primer palo y la empujó nada más. Adrián, para ir cerrando y te agradezco por el tiempo, la semana pasada se inauguró un monumento a Carlos Bianchi, seguramente lo viste y te enteraste. ¿Qué podés decir vos de Carlos Bianchi? ¿Cómo lo definirías y cómo te marcó en tu carrera como futbolista? Sí, nada, de Bianchi lo mejor, lo mejor. Ganó muchas cosas, con Boca, con Vélez, creo que es un excelente técnico. Lástima que yo lo quería para la selección, pero no se dio. Y no, lo mejor, para Bianchi lo mejor. Adrián, muchas gracias por el tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y espero que estés bien. Dale, muchas gracias y saludos a todos los muchachos. Dale. Así pasaba Adrián Guillermo, el escobillón famoso por estos partidos que recordábamos en la época del inicio, de la época de Carlos Bianchi.